En esta época de marketing y control se olvidó de las tornas y del muro con aerosol De querer ser uno en un millón para terminar siendo solo uno más del montón Contenido explícito el que mi alma emana restricción parental para ti para esas letras planas En esta escena me siento como Montana, no puedo pararme a ver cómo se destruyen mis panas Conejo de cuarta milla, perdido en la tercera, metió segunda pa' no quedar atrás en carrera Pero dime qué pasa si este acelera, pa' cuando entró el conejo de la octava este estaba afuera Ahora hay una escena que se ha centralizado, el circuito se fue cerrando, eso no ha doblegado High level y trunfelas, un track acomodaron solo pa' dejar en claro que estamos muy bien parados Vine a corregir lo absurdo, yo no tudo es HL, el que creció pudo y mi escudo fueron papeles Antes de dejar el rap camino sin agua al desierto, recuerdo conciertos con 10 personas y micro abierto Dime si has sentido el sabor de un whisky en las rocas, justamente es como quiero que sepa cualquier derrota Fumé de la manzana que tocaron a Danieva y noté que el paraíso solo es la tinta y la hierba Aprende de las críticas, si no te gusta ignóralas, el hip hop es una dama y la fama muy ninfómana En el hood la pela, es high level y trunfelas, ni la vieja ni la nueva, de las dos forjé mi escuela Un borracho sin alcohol, un pirata sin barco y ancla, el verso espeso en mis hombros me llaman el nuevo atlas Mamá, el éxito toca puertas, su abandono me enseñó la forma de dejarla abierta